Ok, tenés que cumplirme el divorcio. Bueno, ya perdiste una, te guardo oportunidades. Si ya estás perdés, quiero ver el video de la grabación del Kling, de toda la gente tuya en la milla, de que vos te divorciaste con Anthony. Quiero ese divorcio con Anthony, lo quiero. No, 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 oíme, oíme. Oíme, oíme. Ya te estoy dando propiedad. Ya perdí. No tengo 50 leones, moro. Te divorciaste de Anthony ahora. Es que la mujer no vale leones, tú vales oro. Te divorciaste con él. Te estoy dando 50 leones, por amor. En TikTok, mi casa, acá es mi casa, en realidad, Dios. Mi casa es en TikTok y por 50 leones, nomás. Así que no tengo 50 leones. 50 leones. Así que no, no, no. 50 leones tampoco, no te he dado nada, semejante mentirosa. ¿Qué? Tengo 50 leones, padre. No. No tengo. Bueno. Si perdés esta, te tenés que divorciar con Anthony. Si ganás, te quedás casada y yo no me meto en eso. Tienes una sola oportunidad, esta la tenés que ganar y seguir casada. Se supone que el trasero es tuyo porque eres mujer y él no es suyo. Wait, 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 wait. What? ¿Cómo es posible, padre? Wait. Sorry. No sé, pues yo, padre. Yo lo entiendo. Padre, pero debo 50 leones, me voy a divorciar. No, manches. Father, but I owe 50 leones. I'm getting divorced. Ana, so, va a te hadas, ma'a. A la pantalla, tapá la pantalla, chica. Hablaré con él. Aye. No, no, no.